Con la presencia del rector, el licenciado Ernesto Villanueva, y en el marco de la apertura del segundo encuentro de la red de universidades petroleras, se presentó en nuestra universidad el primer simulador virtual de educación aplicado a la ingeniería de petróleo y perforación. Instalado además en una universidad nacional y construido íntegramente en el país. Hoy es un día realmente que marca un hito para las actividades que hacemos desde el CPIT. Tener el CAVE aquí en nuestra sede es una posibilidad importantísima que abre un montón de nuevas vías. Yo sobre todo quiero darle las gracias a la SPU. Bueno, es la verdad un hito muy importante para la universidad y como bien decís vos, para el sistema universitario argentino, porque es el primer simulador que se va a instalar en el país, de seis en total, de un proyecto que surge entre la red de universidades petroleras y el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Políticas Universitarias hace dos años. Esto nos permite dos cosas fundamentalmente. Primero, acortar una de las debilidades que tenemos como universidad, que es la distancia con los pozos petroleros. Hemos traído un pozo petrolero a la UNAJ virtual, pero en el cual nosotros, nuestros estudiantes, vamos a poder hacer de cuenta que estamos en Loma Campana, Vaca Muerta o algún otro yacimiento que vayamos incorporando al software para generar mayores capacidades de aprendizaje. Y la otra cuestión fundamental es que estamos dotando de una capacidad educativa al entorno de Florencio Varela, Berazategui, Quilmes, que no vamos a necesitar, por lo menos en primera distancia, transportar a la gente hasta los lugares donde se produce petróleo para que sepan qué es las carreras de energía o las carreras de petróleo. El tema de la educación para nosotros es una prioridad y especialmente en el sentido en que esté articulada la dimensión de lo académico con la industria y la frontera tecnológica. Todo aquello que tenga que ver con la aplicación de tecnología para el desarrollo de la educación y mejore la calidad de la educación pensando en la industria es para nosotros una prioridad. La implicancia es mostrar el valor agregado que da el trabajo en red, el círculo virtuoso que se genera desde la gestión de políticas públicas en conjunto con las universidades y pensando en los alumnos y en transferir tecnología que en definitiva tiene que ser un valor agregado para la comunidad. Esto es un trabajo que se viene desarrollando, como dijiste, en red entre todas las universidades. Lo interesante de eso es que la mayoría de las acciones y de los insumos que se necesitan para este tipo de equipamiento están consolidados o están llevados adelante por todas las universidades. Eso hace que haya un montón de docentes y de perfiles de estudiantes y de perfiles de plan de estudios que son distintos pero confluyen en este nuevo instrumento y desde acá en más todos van a poder tener más herramientas para formarse mejor y para relacionarse mejor con el entorno socioproductivo. Eso es lo importante, me parece, de las nuevas herramientas didácticas que acercan al estudiante a los desafíos de la industria, a los desafíos nacionales. Por eso creemos que esto realmente fortalece a las universidades de gestión pública.